Y el mariscal de campo suplente de los Cincinnati Vegas y nativo de Fable, Brandon Allen, se dirige al Super Bowl 56. Los Vegas derrotaron a los Chiefs el domingo en el juego de campeonato de la AFC. El ex mariscal de campo de Arkansas llamó al lanzamiento de la moneda para los Vegas el tiempo extra del partido del domingo, aunque se equivocó, al final funcionó para los Cincinnati. Ahí llegó el juego, también el fútbol americano de Fable jugó para los High School de Fable, donde lanzó para 3,408 yardas y 38 touchdowns en su última temporada. Les deseamos mucha suerte a este nativo de Arkansas.